Y como ya prácticamente se ha hecho una costumbre, ciclistas durante los fines de semana realizan manifestaciones para llamar la atención sobre la cultura vial que tiene que existir entre peatones, entre ciclistas y automovilistas. Bueno, estas imágenes corresponden a lo que ocurrió este fin de semana cuando los ciclistas entraban a la costanera norte. Bueno, se les impidió la entrada y comenzó un altercado con automovilistas. Abelino Martínez nos va a contar de qué se trató y cómo terminó esto, Abelino. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes a todos en sus casas. Así como tú bien señalas, hace ya más de un año que los ciclistas han estado convocando a estas cicletadas masivas para básicamente generar conciencia sobre lo que ellos consideran es falta de infraestructura vial para ellos. Y además también falta de cultura vial en nuestro país. Generalmente lo hacían los días martes en la noche, sin embargo ahora están convocando a cicletadas los días domingo. Así ocurrió ayer, hubo una gran convocatoria a través de las redes sociales a la que adhirieron alrededor de 700 personas quienes circularon por las calles de Santiago, la comuna de Providencia, generando varios trastornos porque en estas cicletadas los ciclistas no se detienen, por ejemplo en las luces rojas llegan y pasan. Una situación bastante compleja que genera trastornos como por ejemplo atochamientos, en algunos casos incluso ha habido discusiones entre automovilistas y ciclistas porque casi ha habido atropellos, producto de que como les decía ellos no se detienen en las luces rojas. Este domingo decidieron ingresar a la costanera norte, anduvieron un buen tramo por esta autopista, sin embargo al llegar a los conquistadores se encontraron con los carros de emergencia de la autopista concesionada. Ellos ya habían captado esta situación por supuesto desde las cámaras de seguridad de la autopista y por lo mismo colocaron estos carros a la altura de venir a los conquistadores para evitar que finalmente los ciclistas pudieran continuar por la costanera y obligarlos además a salir del lugar. Allí como tú señalas se produjo un altercado, algunos individuos comenzaron a lanzar piedras contra los carros de la autopista, además también nos señalaban en costanera norte les robaron algunos extintores desde los carros los que fueron activados, hay imágenes además que pudieron captar varios de nuestros cazanoticias respecto a esta situación. Afortunadamente esto no pasó a mayores, finalmente los ciclistas salieron de la autopista y continuaron su marcha por Avenida Providencia, llegaron también incluso hasta la Plaza Italia. Nosotros conversamos durante esta mañana con varios ciclistas, llamamos en particular a estas agrupaciones, sin embargo no quisieron entregar sus declaraciones en cámara, sí conversamos con varios ciclistas que han participado de estas convocatorias que adhieren, no son pocos, el día de ayer eran alrededor de 700 y han sido muchos más además a lo largo del tiempo. Conversamos como les decía con varios de estos ciclistas, ellos nos señalan que básicamente el sentido de estas manifestaciones es demostrar que no existe infraestructura vial para ellos, que tampoco existe cultura vial, que los automovilistas no los respetan, que además consideran que la legislación actual respecto a cómo debe comportarse un ciclista en la calle es ambigua, consideran que no es suficiente. Tenemos, como les decía yo, declaraciones de algunos ciclistas que han participado de estas marchas, otros que no, pero que adhieren también al movimiento. Escuchemos lo que nos decían. Viene que haber un cambio de conciencia de los automovilistas, como que hay, no sé, un mínimo de respeto como al andar en la calle, porque realmente sentí que tiran encima las micros igual. Yo creo que como que se genera más conciencia entre los mismos ciclistas, pero son como la gente que anda en auto en realidad, la gente que tiene también. Le necesitamos más empatía, empatía entre ciudadanos, empatía hacia los que andamos en bici, también con los ciclistas, con los mismos conductores. Infraestructura, falta de regulación para los automovilistas y para los ciclistas también. Uno como ciclista no sabe bien las leyes que rigen para nosotros, entonces todo es medio ambiguo. Contactamos a la autopista Costanera Norte, Matilde, nos enviaron un comunicado en el que señalan que, desde autopista Costanera Norte, señalan que como ha ocurrido en otras ocasiones, en una caravana de ciclistas, en esta ocasión de aproximadamente 700 personas, como les decía yo, ingresa y bloquea la autopista, pese a la prohibición de circulación de este tipo de vehículos en vías de alta velocidad. Recordemos que la ley lo expresa claramente, estos vehículos que son de tracción humana simplemente no pueden ingresar a las vías dado que no superan los 20 kilómetros por hora y por allí los vehículos circulan a más de 80 kilómetros por hora. También señalan que se enviaron vehículos con personal de seguridad para evitar accidentes tanto de los ciclistas como de los usuarios que a esa hora circulaban y además para mantener, por supuesto, la operatividad de las vías. Se les condujo hacia la salida 11 de los conquistadores, lugar donde señalan que sus vehículos fueron agredidos con piedras, sufriendo daños y el robo de extintores que fueron accionados en el lugar. Las imágenes que les mostrábamos y que fueron captadas por automovilistas que además se encontraron también con estos ciclistas que bloqueaban el paso en la autopista. Han ingresado en otras oportunidades, pero generalmente circulan por la ciudad en estas cicletadas en que básicamente no se detienen, son gran cantidad de ciclistas. Por ejemplo, fácilmente un vehículo puede estar detenido 20 minutos en un cruce si es que se encuentra con ellos. Generalmente lo hacían los días martes luego del horario laboral. Muchos, por supuesto, de estos conductores iban a sus casas después de extenuantes jornadas y se encontraban con estas situaciones que, por supuesto, generaban bastante molestia, pero que conseguían lo que quieren los ciclistas y es que precisamente se hable del tema. Se ponga en la mesa la necesidad de mejorar nuestra legislación respecto al uso de las vías compartidas tanto de ciclistas como de automovilistas. También ellos, por supuesto, señalan que existe una infraestructura vial bastante pobre en nuestro país. Cada municipio es el que está encargado de básicamente generar ciclovías en sus comunas y hay muchas de ellas que lamentablemente no poseen y por ellas, por supuesto, circulan los ciclistas bastante molestos, nos decían, por la falta de esta infraestructura. Conversamos con algunos automovilistas para conocer su opinión respecto a estas caravanas, estas cicletadas en donde los ciclistas simplemente no se detienen en las luces rojas, tampoco respetan, por ejemplo, los del paso. Algunos de ellos empatizaban con estos ciclistas, sin embargo, otros se muestran bastante molestos. Señalan, los automovilistas pagan permiso de circulación, tienen que pagar patentes y una serie de otros impuestos que los ciclistas no. Sin embargo, vemos que los ciclistas exigen una cantidad de derechos que muchas veces los automovilistas consideran excesivos, aunque hay que tener en cuenta también lo que señalan los ciclistas. Es muy peligroso para ellos compartir las vías con vehículos mayores. Hay que tener en cuenta que un golpe a una velocidad de 20 kilómetros por hora incluso puede fácilmente matar a un ciclista debido a que su cuerpo finalmente es el chasis de su vehículo. Escuchemos sobre lo que nos señalaban algunos de los conductores automovilistas con quienes pudimos conversar. Igual estoy de acuerdo porque nosotros los automovilistas los respetamos bien poco. Entonces aquí en Santiago hace falta que le den más ciclovía a ellos. Más que todo por el bienestar de los ciclistas, que no les pase nada. O sea, si lo hacen en pro de bienestar, bien, pero cuidando su integridad física. ¡Malo! ¡Malo! Porque al final le hacen más tacos. Y hay muchos ciclistas que hoy en día tienen ciclovía y andan igual por las calles instruyendo el tránsito. Así que muy malo, malo. Deberían saber aprender la ley del tránsito también. Así como ellos llegan y cruzan las calles, por ejemplo, sobre los pasos peatonales. Andando en la bicicleta, la ley no lo dice eso. Ellos tienen que bajar de la bicicleta para que sean peatón. Bueno, un problema de larga data en nuestro país. Es de esperar que las autoridades, un buen chileno, se pongan las pilas y podamos solucionar finalmente este problema. Generando legislación, generando también infraestructura para los ciclistas. Como te decía Matilde, afortunadamente el día de ayer, más allá de este pequeño altercado entre algunos ciclistas y estos vehículos de emergencia que les bloquearon el paso, no pasó a mayores. Y afortunadamente no hubo personas lesionadas, según lo que nos han informado desde Carabineros. Absolutamente. Bueno, siempre se apela al respeto mutuo. Muchísimas gracias, Abelino. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.